Muy buenas tardes, por decir algo, porque no se ha visto un tuerto, es lo que hablábamos en el vídeo anterior, no se ha visto un tuerto, de verdad, pero con la joroba y gangoso, como decíamos hoy. Pues no se ha caído José Luz de la convocatoria, pero bueno, de la convocatoria, se ha caído lesionado. Un tío que no se contaba que tuviese lesión, que estaba entrenando las instalaciones dentro, un pequeño esguince y demás, pues hemos visto el parte médico y tiene un además ósea. Pendientes de Rüdiger y fíjate, de verdad, de verdad. Y lo de la comunicación del Real Madrid en temas de lesiones este año también tiene de la marinera. Y después otra cosa, oye, ¿qué pasa con Akraja Gimi? ¿Qué pasa? Que lo veo por todas partes. Hay informaciones de Akraja por todos lados. ¿Será porque viene Mbappeo? ¿Cómo es? ¿Seguro? Vamos a comentar todo esto. Venga, dentro vídeo. Pues nada, tú, que estábamos todos pendientes de Rüdiger y nos hemos encontrado con esta sorpresa. Rüdiger, bueno, que ayer ya había completado parte, parte, parte del entrenamiento y lo ha completado todo. Yo he vuelto a preguntar por el que es donde tenía el foco del tema. Me dicen que, bueno, que ha entrenado bien, que ayer ya se le vio muy bien, hoy que ha completado sin problema y que va a entrar en la convocatoria. Digo, me cago en la leche, seguro. Yo me he echado a reír porque lo de este año, pero es que sale el entrenador a rueda de prensa y dice, no, mañana si el entrenador, si el jugador está bien, va a ir convocado. Llega mañana, coño, hace tres semanas fue convocado incluso y se cayó por la tarde, antes del partido. O sea, que fíate y no corras. Pero bueno, todo va a decir que sí. Pero me dicen, el problema es José Lu. José Lu, ¿qué coño pasa con José Lu? Yo se lo publiqué a las dos de la tarde. Digo, Rudiger va a entrar en la convocatoria, cuidado con José Lu. Hay que esperar. Hay que esperar a ver que se ve que tiene molestias y que no acaba. Digo, me cago en la leche, pero no era un esguince pequeño. Nada, a los diez minutos me dicen, no, no, se cae, se cae. Le han hecho pruebas porque sigue con molestias. Dice, no, no, que es baja y no va a ser para un partido solo. Y así lo puse en Twitter. Coño, de allí un poco he comunicado. Un edema óseo. Edema óseo, depende como sea. Bueno, quince días con la pata, tres semanas. Quince días, tres semanas, seguro. Es que de verdad no se ha visto un tuerto, de verdad. Lo de las lesiones este año del Madrid es una cosa, pero lo de la comunicación también, ¿eh? Porque yo no he visto. Coño, no informan ni al entrenador si me descuido. Bueno, Rüdiger, ahora otra cosa es que juegue. Pero es que mañana necesitamos que juegue. Si juega Rüdiger mañana, bueno, nos ilusiona muchas cosas. Por lo menos de entrada en el partido. Para jugar con Nacho y poder llevar a Chomení a su posición natural. Porque claro, con las bajas de Camavinga también, pues baja no, con las tarjetas, vamos. ¿Qué centro del campo? Pues que es que nos hace falta como el Gomer. Y el tema de central, no está carvajado. Es un pegote, pero lo está haciendo muy bien. Pero bueno, oye, con Rüdiger sí. Ahí apañas un equipo. Lucas a la derecha, Rüdiger, Nacho, Mendy. Centro del campo, por ejemplo, Chomení, Kroos, Valverde y Ibrahim que haga de Bellingham. Arriba Rodrigo y Vinicius. Oye, bueno, de entrada tienes un equipo y después ha apañado. Y después, pues, oye, en el banquillo, pues, oye, puede sacar a Ceballos, puede sacar a Guller, que estoy deseando ver jugar a Guller, joder. Y bueno, es otra cosa. Ahora, si no te juega Rüdiger, que yo creo que si lo convoca, lo va a convocar, es para que juegue. Porque es que le hace más falta que nunca. Madre mía, de verdad, que de verdad, nos ha visto un tuerto. Es una cosa, es una cosa. Bellingham, dicen que va muy bien, muy bien. La intención era que estuviera el día del Leipzig, pero que posiblemente no tenga problema en estar el día del Valencia. Eso lo he consultado con otra fuente y me dicen, no, no, va como un cañón. Verás, el día del Valencia no está. No, no, yo he dejado de fiarme de las informaciones que me dan de... Lo de este año, yo no lo he vivido nunca, de verdad. Es una cosa, es una cosa tremenda. Tremenda. Pues con eso vamos. A ver si Rüdiger está para jugar y solucionamos un poquito el problema, porque, oye, jugaremos con dos centrales como Dios manda y llevaremos a Chauveni al pivote con Kroos y con Valverde ahí y Brahim por delante, me imagino. Partido, ya sabéis, a darlo todo. Mañana, equipo, mi imagino que sí, bueno, ahí sobre, no sé, la rueda de prensa será sobre las doce y media, una, hablaremos. Y ya pues sabremos todo más concretamente. Oye, estoy viendo un montón de informaciones de ACRAF. Lo he visto hoy en AS, por ejemplo, que saca ahí un AS, bueno, lo he visto en Twitter, después entraba en el artículo. ACRAF, objeto, o sea, objeto, sí, no, gente. ACRAF, objetivo, 2026. El lateral acaba contrato ese año y varios grandes de Europa, como City o Madrid, están atentos a su situación. Conscientes de que PSG, que quiere renovarlo, no quiere traspasarle. Bueno, yo, la información que tengo es muy parecida a la que tenía ya en septiembre. El Madrid, por más que salga y se diga y tal, no va a fichar a nadie para el lateral derecho y mucho menos este año. No lo va a hacer. Ya os dije, el dinero era para Mbappé y para Davis, si se da todo bien. Y ya está. Y encima ahora tenemos que adelantar, o yo creo que se va a hacer, esperemos, el tema del central que estaba proyectado para 2025. Vamos a ver, vamos a ver. De los centrales ya hablaremos otro día, pero bueno, que ya os he informado aquí cuáles son los que les gustan, ¿no? Deni y yo lo primero, y después está ahí Gonzalo Inacio y también está Antonio Silva, pero eso se va a mucho de precio. Vamos a ver lo que pasa. No te extrañe que el Madrid, si no es capaz de sacar a Lloro por un precio razonable del Lille, le haga un camavinga, lo deje allí y si el tío, si el chaval responde, el Madrid va a jugar esa baza. Porque si el chaval responde, acaba con trato en el 25, no va a renovar y si, aunque está el PSG detrás para hundirlo en dinero, si el chaval responde, repito, todos estos jugadores que acaban en el Madrid es porque cumple en su palabra. Álava no renovó, Rüdiger no renovó, Mbappé no renovó, eso es lo que sí tiene que hacer. Si el nuevo se acabó, pues oye, por Ignacio, por quien sea, o no lo sé. El Madrid, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver cómo vuelve Álava, Militao y demás, porque no, vamos, es que no me extrañaría nada que tirasen de un Rafa Marín o fuéramos a buscar a Gila o a alguien de estos. Pero bueno, en el lateral derecho, ya os dije muchas veces. El año pasado la intención era apostar por Vinicius Tobías, para eso Juni lo renovó un año más, confiaba en él. Yo le veo cositas, hombre, no sé si tiene el nivel, pero para jugar de lateral derecho, como lo hace Lucas Vázquez, yo creo que sí. El chaval, el año pasado renovó, este año se acaba con trato, sabéis que viene de Ucrania cuando fue de la guerra, tiene que renovar a noña año, no sé lo que querrá hacer este año. El chaval, yo sé que lo está tocando el Valencia, lo está tocando el Valencia y él está escuchando. Entonces a lo mejor si le ofrecen jugar y le ofrecen un contrato un poquito tal, vamos a ver lo que hace el Madrid. ¿Qué va a hacer el Madrid? No me extrañaría que renovase a Dani Carvajal, es más, creo que le van a ofrecer un año, ya, tiene contrato hasta el 25 y ya os dije el otro día que dependiendo, si Lucas Vázquez, sigue en este nivel que está ahora, que está cumpliendo bien, posiblemente renueve y se acabó el cuento. Y es lo que hay para el Madrid de lateral derecho. Y si Vinicius todavía se quiere quedar bien y si no se quiere quedar, pues el Madrid, no sé, depende central que fiche, puede jugar de lateral derecho, Nacho también puede jugar de lateral derecho, o sea, seguiremos como este año. Yo apostaría ahora mismo, en este momento, este año, este verano, que el Madrid renova a los dos. Los dos tienen 32 años y los dos, o sea, Lucas Vázquez acaba este año, Carvajal para el que viene, pero creo que el Madrid va a seguir con esos dos laterales. Y esperará por Jesús Fortea, que cumple ahora, este mes que viene, 17 años, y ahí hay un lateral derecho de verdad, es un jugadorazo, ese chico, que aumenta el juvenil, pero el que es bueno lo es ya con esa edad. Esperarán por Jesús o tienen a Alex Jiménez en el Milan, cedido. Quiere decir que los tendrán ahí en la recámara. Yo juraría que el Madrid, el año que viene, va a tener los mismos laterales que este año, a no ser que Lucas Vázquez acabe muy mal la temporada, o este tipo de cosas. No me extrañaría, porque Madrid, el dinero, en ese puesto, se lo gastarán el 25, seguramente. Esa es la información que tengo. A Crav, vamos a ver, tiene contrato hasta el 26. El PSG no lo va a vender, y menos al Real Madrid. Evidentemente, el chaval es madridista, en gran cariño a Madrid, se viene aquí en papel, y todo lo que queráis, pero esa operación no es fácil. Sacarlo de allí nos va... ¿Con contrato en vigor? ¿Del PSG? Ni de coña. Y el chaval, lo que sí sé, es que no va a forzar el tema. No lo va a forzar. Y después hay otra cosa, que ya os he dicho alguna vez, no me gusta a mí hablar mucho de esto, pero... Ya lo he comentado, ¿eh? Mientras no regularice su situación que tiene ahí, nada, el Madrid no... Aunque lo quisiera, aunque lo quisiera, mientras eso no se arregle, ni de coña. Pero es que aparte, es que no te lo venden. Y el Madrid, se ha gastado el dinero en Mbappé, se lo va a gastar en Davis, y si tiene que gastárselo imperiosamente en un central, lo hará. Lo de la venta traumática y todo esto, que ya os lo dije, está ahí. Eso está ahí. No es que la vaya a hacer, ¿no? Entendedme, no es que la vaya a hacer. Porque para hacerla, tienen que suceder diferentes cosas. Primero, que llegue una gran oferta. El Madrid no va a aceptar nada, que no sea una gran oferta. Al estilo de las últimas ventas traumáticas. Que te llegue una oferta, como llegó por Casemiro y cosas así. Segundo, que el jugador la acepte. ¿Vale? Y entonces ahí el Madrid, pues, recuperaría dinero. Pero que está ahí, vamos. Que a lo mejor no es este año, es el que viene. No lo sé. Pero los fichajes del Madrid este año son los que son. Y lo de Akraf, os digo, que no hay nada. Por lo menos, no es acorto. Este año, ni de coña, vamos. Es que ni de coña. Ya, pero seguro. Además, el Madrid no toma decisiones nunca hasta el mes de finales de abril, principios de mayo. Nunca. Puede tener una idea y tal, pero es que no tiene ninguna idea. Es como lo de Jan Cout. ¿Qué ha sonado tanto? ¿Vosotros me habéis oído hablar aquí de Jan Cout a mí? No, ¿verdad? Pues ya está. En fin. A ver si Rüdiger por lo menos viene bien y nos hace un apaño ahí, una ñapa, como decía el otro. Y por lo menos salimos con un equipo medianamente decente y con cada jugador en su puesto, aunque bueno, Lucas, bueno, sí, Lucas ahora ya es lateral, pero que reconvertido, ¿no? Y toda la vida ha sido extremo. Pero bueno, que más o menos está todo el mundo en su sitio, porque macho, está bien de jugar con jugadores fuera de posición. Ok, un abrazo grande. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!